Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 38, en el que hablaremos del relleno generativo. El relleno generativo es una característica de inteligencia artificial que se ha incorporado muy recientemente a Photoshop durante este año 2023 y que nos permite hacer cosas que hasta ahora, francamente, nos habrían parecido increíbles. Es muy potente y versátil, pero también, como digo, es una herramienta muy nueva, por lo cual seguramente tenga que ampliar o regrabar este vídeo en el futuro. Tenedlo en cuenta porque es posible que el relleno generativo que tengáis en Photoshop cuando veáis este vídeo tenga alguna diferencia respecto a lo que mostraré a continuación, si bien pienso que los aspectos esenciales seguirán siendo más o menos iguales. Dicho lo cual, vamos a verlo porque realmente merece mucho la pena. Antes de nada, debo señalar que el relleno generativo solo está disponible en Photoshop desde la versión 2024 o lo que es lo mismo, la versión 25.0 o 25.0 o lo que sea. Bien, ¿en qué consiste el relleno generativo? Pues básicamente consiste en crear una selección y pedirle a Photoshop que nos rellene esa zona con lo que considero oportuno o bien darle una indicación de qué tiene que generar aquí dentro. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero eliminar de esta escena este perro. Bueno, lo que voy a hacer es en primer lugar venir a una herramienta de selección para que me aparezca el botón seleccionar sujeto o podría venir a selección sujeto y como que necesito cierto margen alrededor de lo que quiero rellenar con el relleno generativo voy a venir a selección modificar y voy a ampliar la selección, por ejemplo, con 100 píxeles. Todavía me queda por aquí un poco de la sombra de las patas, algo que hay que tener en cuenta cuando usemos el relleno generativo seleccionar completamente lo que queremos eliminar sin que quede ningún residuo, eliminar o generar otra cosa en su lugar así que vengo al lazo y con la tecla mayúsculas pulsada voy a añadir esta zona para asegurarme de que no me dejo nada. Bueno, ¿cómo accedo ahora al relleno generativo? En los menús se encuentra en edición, relleno generativo. Esto es el relleno generativo. Parece poca cosa pero ahora veréis que es increíble. No obstante, es mucho más rápido utilizarlo desde la barra de tareas contextuales que normalmente tengo oculta en el curso pero que en este caso nos vendrá bien. Así que vengo a ventana, barra de tareas contextuales y veréis que como que tengo una selección activa el relleno generativo está disponible. Si no tuviera ninguna selección, la voy a quitar un momento, no podría elegir desde aquí el relleno generativo pero cuando tenga una selección, como es el caso, sí que podría hacer clic en este botón. Cuando haga clic veré que me deja escribir algo aquí. De momento no voy a escribir nada, lo voy a dejar en blanco y simplemente voy a hacer clic aquí en el botón generar. Ahora Photoshop empieza a calcular esto pero no localmente en mi equipo sino a través de la nube, a través de los servidores de Adobe. Este proceso puede ser un poco lento y aunque aquí lo estoy dejando en tiempo real, en el resto del vídeo lo voy a cortar pero tened en cuenta que tarda un poco. Bueno, ya ves que el perro ha desaparecido pero aquí han pasado más cosas. En la paleta capas, como podéis ver, ha aparecido una nueva capa que tiene un icono característico. Este icono es el icono de las capas generativas. Además tiene aquí como máscara, voy a hacer Alt-Click, la selección que yo le había indicado. Fijaos además que esta capa generativa en la paleta propiedades tiene realmente tres resultados. Estoy viendo el primero. Si hago clic aquí veo el siguiente y si hago clic aquí veo el tercero. En este caso son muy parecidos, en otros casos pueden variar más y podemos elegir aquel que nos satisfaga más. Para cada uno de estos resultados puedo hacer clic en el botón de los tres puntos para decirle a Adobe si está bien, si está mal o si hay algo que no debería haber aparecido aquí. Igualmente si hay alguno que veo que no me convence desde el principio puedo hacer clic en el cubo de basura para eliminarlo ya que estos resultados y estas capas generativas en general consumen muchos recursos. De hecho, si ya veis que esto os gusta, yo recomendaría hacer botón derecho, rasterizar capa. En este caso no lo voy a hacer, pero tened en cuenta que esto, repito, consume muchos recursos. Como habréis visto cuando he aplicado el relleno generativo, yo podría haberle escrito aquí alguna indicación. De hecho, cuando tengo ya creada una capa generativa, también puedo escribir aquí las indicaciones o solicitud como pone aquí. Es decir, si yo en este espacio que tengo marcado en la máscara de capa quiero generar otra cosa, no lo que quiera Photoshop, por eso lo he dejado antes vacío, sino lo que quiera yo, puedo escribirlo aquí. En este caso le voy a poner un gato y pulso intro o bien hago clic en generar. Y de nuevo esto se pone a generar, en este caso usando la misma máscara, la misma selección, ya que lo he generado desde las propiedades de esta capa. Y de nuevo tengo tres resultados que se suman al que ya tenía. Puedo recorrerlos también mediante estas flechas. Este es el segundo, este es el tercero y este es el que ya tenía. Fijaos que voy a ampliar. Algunos de estos resultados, por no decir todos, son un poco extraños si los inspecciono de cerca, ya que, como he dicho al principio, esto todavía es una función muy nueva. Pero ya podéis ver que tiene un potencial extraordinario. Bueno, en este caso me voy a quedar con este resultado y voy a eliminar los otros para mostraros otra cosa. Cuando yo genero algo, por ejemplo un gato, esto va a depender, el resultado, de la forma que tenga la selección que yo utilizo. En este caso estaba utilizando esta selección y por eso aparecían gatos que más o menos encajaban en esa forma. Pero si yo le marco una selección más vertical, como esta de aquí, y le escribo aquí ahora un gato y le doy a generar, se generará una nueva capa y vais a ver que los resultados son también gatos, pero tendrán una posición distinta. Como veis, ahora los gatos están en una posición más vertical que antes y puedo recorrer los resultados desde aquí abajo. Una última cosa antes de pasar a otro ejemplo. Tened presente también que las generaciones no son solamente el elemento, sino también parte del fondo. Es decir, si quisiera recolocar este gato y lo muevo con la herramienta mover, como veis, realmente me llevo también un bloque del fondo, porque si hago Alt-Click aquí lo puedo ver, porque la capa incluye el elemento y también la parte del fondo correspondiente al resto de la selección para que encaje en este fondo. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo quiero ponerle gafas a esta chica. Bien, con la herramienta marco rectangular, trazo una selección de la zona que yo pienso que más o menos deberían ocupar las gafas. De nuevo, tened en cuenta que según la forma de la selección, los resultados pueden variar más o menos. En este caso, pruebo con esta selección y simplemente escribo aquí gafas y pulso intro. Por cierto, que en esta descripción, la solicitud, siempre tenemos que poner una descripción de lo que queremos. Hoy por hoy no podemos pedirle que haga cosas. Es decir, yo no puedo escribirle, haz que sus ojos sean de color azul. Podría escribir ojos azules y a ver qué pasa, pero instrucciones con verbos hoy por hoy no funcionan, solo descripciones. Bien, como vemos, ya tengo otra vez tres resultados. Este no me gusta mucho. Este quizá, el tercero, sea el que más me convence. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ha generado también los ojos que no tienen mucho que ver con los originales. En un caso así, yo puedo venir todavía a esta máscara de capa y hacer alguna modificación. Por ejemplo, con el pincel y el color negro, podría pintar aquí dentro para ocultar esta parte de la capa generativa. En este caso, lo voy a hacer de una forma así un poquito rápido. Y de esta forma recuperaría los ojos originales. De hecho, también podría pintar por aquí arriba para intentar recuperar las cejas. Con un poquito más de cuidado quedaría mejor, pero bueno, más o menos. E incluso podría intentar mover la capa, si quiero recolocarla, y luego reajustar la máscara para que encaje. Pues ya os digo que si lo movemos, aquí va un bloque que incluye más cosas. Pero bueno, ya ves con qué facilidad hemos pasado esto a esta imagen con las gafas. Esta herramienta es tan potente que puedo utilizarla incluso partiendo de cero. Voy a crear un documento completamente en blanco. Ahora pulso CTRL A, comando A para seleccionarlo todo. Hago clic aquí para escribir. Y le digo que quiero que me genere, por ejemplo, un paisaje con grandes montañas. Pulso INTRO. Esta parte la abreviaré cuando edite el vídeo, como ya he dicho antes. Y aquí tengo un resultado, otro resultado y otro resultado. Supongamos que quizá en esta de aquí, quiero además añadir un castillo en esta zona de aquí. Bueno, creo una selección del tamaño suficiente para albergar mi castillo. Y ahora aquí escribo un castillo y pulso INTRO. Y aquí tengo un resultado, otro y otro. Supongamos que este de aquí me gusta. Para rematar la jugada podría venir aquí y decirle que más o menos en primer plano quiero que me genere un lobo, por ejemplo. Este lobo, bueno, muy realista no es. Este tampoco me convence y este tampoco. Voy a eliminar esta capa y voy a probar a hacer una selección que esté un poquito más metida dentro de la escena. Porque la anterior incluía los bordes y seguramente por esto me ha generado un lobo que está como medio cortado. Bien, aquí tenemos otra vez un lobo un poco extraño. Este me gusta más, aunque parece una hiena más que un lobo. Y aquí tenemos uno más. Como veis los resultados no son 100% perfectos, pero a base de darle a generar y cambiar la forma de la selección puede que finalmente consigamos lo que queremos. Y si no es cuestión de esperar a que el relleno generativo vaya mejorando con el paso del tiempo. Además de introducir elementos dentro de las imágenes, el relleno generativo nos permite ampliarlas o cambiar su relación de aspecto. Esto lo podemos hacer viniendo a la herramienta recortar, ampliando el lienzo hasta el tamaño deseado y antes de confirmar asegurándonos de que aquí arriba ponga ampliación generativa. También podemos simplemente venir aquí a la barra de tareas contextuales, escribir si queremos lo que queremos que genere en este espacio. En este caso lo dejan en blanco y en este caso hacer clic en generar o si no, como digo, confirmar aquí arriba. Le voy a dar aquí abajo a generar y aquí tengo el primer resultado, el segundo y el tercero. Con lo que hemos pasado de una foto que tenía esta relación de aspecto a una foto con una relación de aspecto distinta con una facilidad extraordinaria. Como ya estaréis imaginando, el relleno generativo tiene un sinfín de aplicaciones. Es cuestión de echar la imaginación, pero también tiene algunos aspectos no tan positivos como los tres que os comentaré a continuación. La primera pega es que muy a menudo nos va a aparecer un mensaje avisando de que hemos incumplido las normas según las cuales no se puede hacer un mal uso del relleno generativo. Esto ocurre muy a menudo cuando generamos algo sobre una persona y particularmente sobre la piel. Por ejemplo, imaginemos que en este caso quiero quitar esta pieza de ropa de la parte posterior, con lo cual realmente no va a pasar nada, y le doy desde aquí a relleno generativo y simplemente generar, no escribo nada. Más que posiblemente, esto hará saltar todas las alarmas y enseguida me aparecerá el mensajito de amarras. Efectivamente, ya lo tenemos aquí. Como veis, me ha dicho que hay un problema con los resultados, bla bla bla. Bueno, cierro esto y lo vuelvo a hacer con un truco que normalmente nos permite superar esta limitación. Se trata de hacer clic aquí y en vez de dejar este espacio en blanco, escribir algo o como mínimo poner punto. Simplemente con un punto y generar, la cosa ya funciona y tengo aquí mis resultados. No he conseguido todavía lo que quería, que era eliminar esto para que quede la espalda limpia, por así decirlo. De modo que otra vez hago lo mismo, pongo un punto, le doy a generar y esta vez sí que lo he conseguido con este resultado de aquí. Es posible que en el futuro no funcione todo el punto, pero de momento es la solución para estos casos. Dicho lo cual, por supuesto, no hagáis un mal uso, pero para aquellos casos donde sí que debería estar funcionando y por algún motivo no lo hace, esto puede ser la salvación. La segunda pega importante es que, por lo menos a noviembre de 2023, las generaciones están limitadas a 1024x1024 píxeles. Es decir, por descontado podemos usar el relleno generativo en imágenes que sean más grandes. Pero internamente lo que va a generar Adobe Firefly, que este es el motor de inteligencia artificial, lo que va a generar va a estar en un tamaño máximo, por un lado o por el otro, de 1024 píxeles. Y luego lo que hará será ampliarlo para que encaje nuestra imagen. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues lo podemos ver, por ejemplo, con esta imagen que acabo de ampliar hace un momento. Esta era la original y esta es la versión ampliada. Si me acerco, voy a notar algo que desde lejos no veía, y es que la parte generada, la parte de la derecha, tiene una calidad infinitamente peor que la original que está a la izquierda. Y esto se debe a que, como digo, internamente lo está generando con mucha menos resolución. Cabe pensar que en un futuro haya una resolución mayor, pero de momento lo máximo que está disponible es esto. Como mucho, podemos generar en bloques de 1024 píxeles, como he explicado en otro vídeo del canal, pero eso es un poco complicado si quieres escribirle lo que tiene que generar, con lo cual tampoco es una solución 100% efectiva, pero en algún caso puede ser la mejor alternativa. La tercera y última de estas pegas es que cada vez que utilicemos el relleno generativo o la ampliación generativa, se nos descontará un crédito generativo. ¿De qué va esto de los créditos? Bueno, vamos a la página web de Adobe para averiguarlo. Me voy a saltar la parte del principio, aunque podéis poner pausa para leerlo tranquilamente, y me vengo directamente a dos tablas. En primer lugar, esta de aquí, que me indica para cada función el coste en créditos. Ahora mismo solo hay relleno generativo y ampliación generativa, pero podría ser que en el futuro haya más cosas. Como vemos, de momento cada una de estas funciones consume un crédito. Si bajo más por la página y vengo a planes para particulares de Creative Cloud, que seguramente sea lo que afecta a la mayoría de nosotros, veremos para cada plan cuántos créditos generativos mensuales están incluidos. Para todas las aplicaciones, el pack completo tendremos 1.000, para aplicación única, si es una de estas, tendremos 500, y así sucesivamente para el resto de programas. Estos créditos generativos se renuevan cada mes, es decir, cuando haya pasado un mes, vuelves a tener el saldo que se indique aquí. Si durante un mes agotas los créditos que tengas, según dicen, porque todo esto todavía es muy nuevo como para pronunciarse con contundencia, pero según dicen, podrás seguir generando igualmente, pero no con tanta prioridad, es decir, irá más lento. ¿Cuánto más lento exactamente? No lo sé. Me imagino que también dependerá de si en ese momento hay mucha demanda o no. Y eso es todo en lo que respecta al relleno generativo y la ampliación generativa, por lo menos de momento, ya que seguro que a lo largo de los próximos meses habrá novedades en este apartado. Espero que el vídeo os haya sido útil, como siempre podéis dejar un me gusta si así ha sido, suscribiros si no estáis suscritos y os interesan estos contenidos, y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.